y esta es la copia de su servilleta en guachulingas venga escandalosa 1.21 de marzo que bonita que bonita que feo que mi letra lo bueno que le dije chiquito ya no va a caber ya no va a caber si queremos cabemos todo como no y en acomodadito ahí tengo un chingo de disco de la renovación que nos dio el Ricardo y el Eduardo por si quieren lo estoy vendiendo 15 pesos hay que sacar para la vuelta de los angeles ahí esta ellos son van de renovación así tiene que ser abusados como quiera que sea un autógrafo de parte de los perdidos para rifarla vamos a rifarla si suena la broma no se si si pero aquí lo vamos a poner bien perdido aquí lo vamos a poner como los chólogos de pacha hombre hay la va hay la va la vienda nos perdí como quiera que sea no 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 quiera que sea quiera que sea no estamos en orden ahí esta el autógrafo como quiera que sea espero que se la gane para la gente que se la gane saludo ahí esta los nuevos rebeldes como quiera que sea el guachito no pero es para regalar a la gente la voy a regalar en la pagina de la region saludo de los nuevos rebeldes como quiera que sea el queria ser doctor pero no pudo no 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 que lo negocio ¡Que vean loco! 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 Aquí esta rayando para ustedes loco, para que me agradezcan hasta acá, mi hermosillo para ustedes esta broma, para que se la gane mi carnal es Roberto Tapia ¿Cómo anda loco? Bien, aquí mira contento y apunto de subir ahorita al escenario y agradecido por todo el apoyo que nos brinda mi y como quiera que sea esta el bebeto firmando la guitarra loco eh hay salud para la reina del bebeto de Tijuana que cumplen 5 años dicen ya ya tan grande felicidades por el aniversario le mando un abrazo, un besote y gracias por todo el cariño que nos brinda el corazón no lo compre hay esta rayando, rayando el bebeto rayando el sol hay que se la gane, se va a rayar con tanta firma loco como quiera que sea juro la región VIP carlito le dicen las morras ahi esta gana gracias ahí esta gana gracias gracias si aquí le vamos a pegar la firma la guitarrona como se llama tu nombre como se llama tu nombre? ahí esta nomas para el gasto ahí vamos ahí vamos si sabes describir o para ese doctor también mas o menos bueno doctor me salio aqui loco ah esta bonito loco este vato si tuvo estudios mira ahi esta plebes ahi esta luis coronel el hermosillo bien hermoso muchacho jajaja ahi esta como quiera que sea gracias gracias por favor agresa yo me el cambio loco yo me el cambio loco no yo me la hella la luisia me la hella o la receta un paracetamol corazoncito todo loco un paracetamol un paracetamol un paracetamol con relleno y todo con relleno de chocolate ese es el hijo ahora si que alta cocina presente en la guitarra este vato no quise ser doctor este vato si estudio vamos a que nos la ralles quieres por donde quiera la guitarra por donde le quieres ir a la guitarra que lado quieres? ahi le queda espacio aqui we el Crecet Germán ahora si la ultima firma esta mas rayada que el baño de la escuela el Crecet Germán tendrán ah 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 ah